¿Estás siguiendo Canapino en A Indicar? ¿Qué te parece lo que está haciendo Agustín? Fantástico, no entro en, digamos, en aplaudir. La parte más difícil ya la hizo. ¿Por qué? Porque pensá que se bajó de un auto que no tiene nada que ver con ese. Y se adaptó de una manera espectacular, que es la parte más complicada. Llegó a la mitad por poner un número y de acá es más, es más lento, va a ganar. Evidentemente es muy bueno, pero, digamos, no entro en el apriete de que tenés que ganar mañana. Porque cuando ganás, antes de tiempo, después se pone difícil. Pero es fantástico. A mí de la amistad que tengo con él y todo lo demás, eso aparte. Yo cuando me enteré que iba, dije, si se adapta, pero, viste, y si no, parte. Pero no, no, realmente es un genio, un capo, yo estoy contento. ¿En qué momento de la historia del automovilismo argentino lo ponés? Ponemos a Fangio, Reutemann y en tercer puesto vendría lo que está haciendo Canapino, junto a lo de Pechito, obviamente. O sentís que es más o sentís que es menos. No, yo no mezclo las épocas, no comparo a Fangio con Ayrton Senna, son épocas diferentes. Hoy por hoy, a nivel internacional, obviamente Canapa es el uno, hoy. Pero no lo comparo con épocas anteriores, porque no tiene nada que ver. La última. Se está hablando mucho de una posible salida de Carlos García Remoí, no sé si estás enterado, no sé si haces o si hiciste un balance de su gestión, porque últimamente viene siendo bastante criticada por parte de los pilotos. Bueno, pero tiene una vida larga dentro de la CDA. La historia es positiva. Todos nos equivocamos alguna vez, pero bueno. Yo en este momento estoy en contacto con él todo el tiempo. Es una relación muy buena. Y soy un fanático de que la CDA vuelva a tener el control total y absoluto del automóvilismo argentino.